Hola artistas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar los 5 mejores canales de YouTube para aprender a ilustrar. En sí, creemos que el aprender a ilustrar se tiene que hacer solamente de manera empírica, dibujando, dibujando, dibujando o comprando algún curso o yendo a alguna universidad. Pero la realidad es que podemos aprender a ilustrar desde YouTube. Así que te voy a mostrar las que yo considero los 5 mejores canales que puedes encontrar para aprender. Bueno amigo mío, el primer canal que te voy a recomendar es Scenics Design. Aquí puedes encontrar muchísimos tutoriales en inglés. Eso sí, se me olvidó decirte, y aquí voy a poner un letrero. Lo que te voy a recomendar está en inglés o en otro idioma, porque también te voy a recomendar algunos que son coreanos o japoneses. Entonces, igual puedes poner los subtítulos y seguir aprendiendo. Recuerda que de la mejor información y más actualizada casi siempre está en inglés. Así que mejor aprender inglés y seguir creciendo. En este canal, Scenics lo que hace es poner muchísimos, muchísimos tutoriales de cómo pintar digitalmente. El programa que normalmente él utiliza es Corel Painter. Este programa simula muy bien lo que es la pintura como tal, porque las herramientas que tiene son básicamente diferentes tipos de brochas, pero brochas de la vida real como tal y funcionan muy bien. O sea, se asemejan muchísimo a lo que es pintar en la vida real de manera normal como pintar en digital. Entonces, si eres una persona que ya pintas, haces pinturas como tal y quieres pasar al mundo digital, este canal te va a interesar. Tiene bastantes tutoriales de cómo incide la luz, de cómo diseñar personajes, también hace revisiones de sus suscriptores en los dibujos y se los mejora, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, este vendría siendo el primer canal que deberías explorar para aprender ilustración. Número 2. El canal de Hamet Aldori. Dios mío, este increíble artista hizo un canal de YouTube. Este increíble artista tiene un canal de YouTube donde nos enseña muchísimas cosas sobre ilustración digital. Algo que me gusta muchísimo de sus videos es la parte de tiempo real, ¿sí? Donde empieza a dibujar en tiempo real. Mira que sus videos tienen algunos mucha duración. Unos duran una hora, otros duran 34 minutos. Y es que está hablando y dibujando en tiempo real. Eso te hace entender mucho más cómo hace él para dibujar. Además, tiene una serie donde hace dibujos a partir de referencias. Como por ejemplo esta que te estoy señalando acá. Hace dibujos a partir de referencias. Y tú puedes ver cómo es el proceso completo en tiempo real de cómo él lo hace. Además, también, como te digo, tiene diferentes tutoriales de cómo dibujar manos, de cómo dibujar poses, cómo arreglar estos dibujos. Y pues también tiene un podcast de diseño de personajes básicamente y de ilustración donde trae artistas que son bastante, bastante conocidos en el mundo angloparlante. Y que te pueden ayudar a entender mucho más sobre este mundo. Ten en cuenta que también está en inglés. Puedes utilizar subtítulos, pero si sabes inglés muchísimo mejor. El tercer canal que te voy a recomendar para aprender ilustración es RoboPensi. Este canal es de Anthony Jones, un ilustrador digital súper famoso y que sus tutoriales van a otro nivel. Si te gusta este tipo de estilo de dibujar monstruos, dibujar personajes, este es tu canal. Aquí te da muchísimos tutoriales de cómo hacer diferentes degradados, cómo utilizar los pinceles. También te da esas mismas herramientas, esos pinceles. Y algo que tienes que tener muy en cuenta, bueno, otra cosa importante también es que hace videos en vivo y dibuja en vivo explicando lo que está haciendo. También en inglés. Otra cosa importante, lo que te iba a decir para que tengas en cuenta, es que tiene su propia página web donde tiene muchísimos, muchísimos tutoriales que son muchos más avanzados y son de pago. Aquí puedes ver, por ejemplo, el Instagram de Anthony Jones y puedes ver todas las ilustraciones que él enseña a los demás. En realidad, cuando tú haces un tutorial, yo he comprado varios tutoriales de Anthony Jones y se entiende perfectamente. Y es otra forma de dibujar, es otra forma de dibujar, de diseñar personajes. Es algo espectacular. Te recomiendo que veas este canal para que explores nuevas formas de dibujar digital y te des cuenta que quizá este estilo que maneja Anthony Jones, que es el que él enseña, quizá sea para ti, sea tu estilo. El cuarto canal que te voy a recomendar es el de Naoki Saito. Este canal sí es completamente en un idioma que creo que nadie puede entender, pero posee subtítulos y es un canal supremamente enriquecedor. Si puedes ver, acá tiene muchísimos tutoriales de cómo hacer cosas dentro de Photoshop y en otros programas que realmente no hacemos y que acortan el tiempo de tu trabajo. Yo he visto estos tutoriales, los he aplicado y ahora pinto más rápido, hago el liner más rápido, porque realmente a veces nos ponemos a hacer cosas de más y terminamos dedicándole demasiado tiempo a una ilustración que realmente podríamos haber hecho en mucho menos tiempo. Él te enseña muchísimos trucos, te enseña, si te gusta muchísimo dibujar anime, este es tu canal, porque te va a enseñar a dibujar el estilo manga y el estilo anime siempre. O sea, es el estilo que él maneja y es el que enseña. Tiene muchísimos tutoriales que, la verdad, todos los que he visto son supremamente enriquecedores. Y, amigo mío, por último, no menos importante realidad, dejé el último como el más importante y es el canal de Stan Prokopenko. Amigo, si no conoces el canal de Stan Prokopenko, no sé qué estás haciendo para crecer como artista. Aquí puedes encontrar todos y cada uno de los tutoriales de cómo dibujar cuerpo humano, cómo desglosar ese cuerpo humano desde la base para dibujar el gesto del cuerpo, el gesto del cuerpo. Te enseña cómo dibujar ojos, boca, nariz, orejas, cabeza, manos, pies. Te enseña a dibujar la anatomía completa, la musculatura. Tiene invitados espectaculares que tienen muchísimo que aportar, como por ejemplo, Kim Jung Ji. Así que, amigo mío, no sé, si no conoces este canal de Stan Prokopenko, la verdad, creo que has estado perdiendo el tiempo en YouTube como ilustrador. Tiene infinidad de tutoriales, hasta de caricatura. Y la verdad, todos son espectaculares. Enseña la anatomía de la mejor manera posible. Si tú no aprendes anatomía viendo el canal de Proko, la verdad, no hay otra forma de aprender anatomía. Este es el canal del artista de YouTube. Así de sencillo. Si tú quieres aprender a dibujar, tienes que seguir el canal de Stan Prokopenko. Lo puedes buscar como Proko. También tiene su página web, pero quiero hacer un video específico porque precisamente hoy, 17 de mayo del 2021, acaba de hacer el lanzamiento oficial de su nueva página web que me tiene súper emocionado porque te voy a dar un pequeño adelanto. Esta es la primera red social para artistas y la más completa a mi criterio. La verdad, es una cosa impresionante. Voy a hacerle un video específico. Se lanzó hoy, hoy 17, pero voy a hacer un video más específico porque voy a hablar específicamente de todas las funciones que tiene esta nueva red social, porque en realidad es una red social que tiene esta red social para que la puedas entender mucho mejor y puedas seguir creciendo como artista. Buena artista, gracias por ver este video. Recuerda like, suscribirte y darle clic a la campanita para no perderte los nuevos videos que estaremos sacando en este canal. Si te gustó esta serie de estos 5 mejores canales de habla, de no habla hispana, si te gustaron estos canales, puedes dejármelo en los comentarios y quizá pueda hacer un video de los mejores canales, pero en español o quizá en otro idioma. El que desees, puedes dejarlo en los comentarios. Mucha gente yo sé que va a querer los mejores canales para aprender ilustración en español, así que ya tengo planeado ese video, pero igual si lo quieres, ponlo en los comentarios, escribe en los comentarios si lo quieres. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí, artista, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!